Tenga mucho cuidado si le ofrecen un trabajo con grandes dividendos en otra ciudad. Los delincuentes están ofertando importantes sumas de dinero y están secuestrando a quienes deciden aceptar la propuesta. El GAULA rescató a un ciudadano que terminó plagiado en Chocó, César Chaparro. ¿En qué condiciones se encontraron a este hombre? En difíciles condiciones, en una casa abandonada, en un barrio peligroso de Quibdó, dice el GAULA de la policía, fue llevado a este hombre bajo engaños. Entonces, inicialmente, lo contactaron a través de su empresa en Medellín. Quien agradece el rescate es un humilde empleado que vivió el infierno del secuestro por casi 24 horas, luego que supuestos ingenieros que lo contrataron lo recogieron en un taxi cuando llegaba a Quibdó, procedente de Medellín. En el camino a la supuesta obra de construcción, cuatro hombres en moto lo interceptaron y se lo llevaron a una casa abandonada en Quibdó. Luego llamaron al jefe de la víctima. Cinco millones de pesos, si más los cien que usted me dice, es muy difícil. Estoy esperando que el muchacho, que me va a hacer el préstamo, me los traiga para poder hacerle la primera transferencia. Como no recibieron el pago, volvieron a llamar al empresario y le enviaron imágenes de su empleado. Las llamadas fueron interceptadas por el gaula de la policía, lo que facilitó la ubicación del secuestrado. Se logró el rescate de un empleado de 34 años de edad que había sido secuestrado en el municipio de Quibdó. Este resultado se dio gracias a la oportuna denuncia por parte de la familia de la víctima, quien denunció el hecho a través de la línea 165 de nuestro gaula de la Policía Nacional. Luego se reencontró con su familia. La víctima contó cómo terminó secuestrado. Hizo recomendaciones. En el operativo fueron capturados y enviados a la cárcel dos integrantes de la banda Los Rapados, que actúa en Quibdó. Dice el gaula de la policía que entre los aprendidos hay un menor de edad que era utilizado por esta organización para custodiar o cuidar a las personas secuestradas que llevaban a esta casa y le suministraban varias armas de fuego. César Chaparro Pinzón, Noticias Caracol.